La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de La Historia en Cápsulas. Este es un programa del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Y pues bueno, estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado muy, muy especial. Él es el chef Carlos O'Brien. Hay mucho que contar sobre su trayectoria, sobre sus credenciales, pero bueno, para iniciar podemos decir que tiene 25 años como docente. Él es catedrático, él también es consultor, capacitador, empresarial. Tiene una empresa llamada O'Brien Gourmet y es egresado nada más y nada menos del Cordon Bleu en París, Francia. Tiene una maestría en docencia educativa. Es director de la Escuela Gastronómica de la Universidad Tecnológica de La Paz. Y es representante de Baja California Sur ante el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Mexicana, bienvenido a esta emisión de La Historia en Cápsulas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Muchísimas gracias. Y pues bueno, como este es un programa para que los subcalifornianos y las subcalifornianas sepan sobre diversas temáticas de aquí del Estado, pues vamos a iniciar con esta serie de preguntas. Es una entrevista muy breve, pues para que la gente conozca de la trayectoria y del tema a tratarse. El tema de hoy es de la historia de la gastronomía subcaliforniana. Entonces, ¿dónde nace la cocina subcaliforniana? Para cualquier cultura, para cualquier pueblo, su cocina nace obviamente en los hábitos, hábitos y costumbres. En el caso de Baja California Sur, el hábito de la gente peninsular es parte medular del proceso del nacimiento de una cocina. Una cocina se gesta a través de sus gustos, sus tradiciones, los ingredientes, el conocimiento para poder transformarlos, las técnicas que utilizan para transformar ese alimento. Es así como nace una cocina. En el caso de Baja California Sur, gran parte de esa cocina nace de las rancherías, nace de los productos que las costas han proporcionado a la gente para que ellos puedan, hayan tomado esos alimentos y los hayan transformado creando con esto recetas representativas, en este caso de Baja California Sur. Qué interesante. Está platicando y yo estoy imaginando a toda esa gente, ¿no? ¿Qué platillos son los más representativos aquí en Baja California Sur? Bueno, para poder entender a la cocina de Baja California Sur hay algo muy importante. Hay que cocinar su cocina, hay que cocinar estos platillos. Podemos hablar de infinidad de recetas. Se habla y se ha dicho mucho acerca de que si Baja California Sur tiene una cocina. Ok. Claro que tiene una cocina. Pero también la historia ha gestado alrededor de esas recetas, ha gestado muchos movimientos que han permitido que una cocina subcaliforniana se haya enriquecido. Primeramente, las aportaciones de origen, lo que son la cocina asiática, francesa, italiana, portuguesa, que es parte de las influencias que ha tenido la cocina de Baja California Sur, la cocina asiática. Pero también el enriquecimiento que ha tenido de las cocinas de los diferentes estados que conforman la República Mexicana. Y de esta forma, esa cocina se ha venido influenciando. Ok. Si bien es cierto que tenemos ingredientes que son recetas que no son 100% subcalifornianas, pero hay algo muy particular que hace que esa receta sea nuestra. La mano californiana. Los ingredientes. Ok. Las técnicas para preparar los alimentos. Estos son los tres elementos que han permitido que haya una cocina que florezca y que proyecte color, sabor, tradición, aromas, formas de poder transformar esa receta. ¿Qué platillos son más representativos? Hay muchos que mucha gente no los conoce. El sipay es uno de los platillos más representativos del estado. ¿Cómo se dice? El sipay blanco, el sipay rojo, dependiendo. Sí, en el caso del sipay, hacia lo que son los comondú, el sipay rojo es un platillo muy representativo, que tiene una influencia y una tradición, perdón, una técnica muy peculiar, muy conocida. Son capas de masa de tortilla de harina con un relleno, un estofado de cerdo con chile colorado, aceitunas, pasas, vino misional, y luego otra capa de tortilla, de masa de tortilla. Y esta se cierra la cazuela y se entierra para poder cocinar el sipay. Ay, ya se manto. Si nosotros volteamos a ver la técnica, estamos viendo la técnica de elaboración de una tradicional lasaña italiana. Es una influencia, ¿sí? Pero, pues también los gustos y costumbres se van. El sipay hacia lo que es la parte, hacia el norte de La Paz, el sipay rojo. Hacia el sur, hacia San José, el sipay blanco. Entonces, vamos viendo cómo hay recetas que van evolucionando, que van haciendo representativos de acuerdo a los gustos. Otra receta muy tradicional, las empanadas. Las empanadas clásicas de Baja California Sur. Las rellenas de carne, las rellenas de frijol dulce, la técnica de elaborar las fritas, la técnica de elaborar las horneadas dulces. Entonces, también son recetas muy representativas. Tenemos el sabarín, que es un pastel muy característico de la parte de Santa Rosalía. Una receta francesa que llegó con los franceses al voleo. Data de los años 40, Pepita y Efraín Pozo trajeron la receta. Y es una receta completamente francesa. Y que tiene una representación muy fuerte para Baja California Sur. Pero vamos a la cocina peninsular, la sopa de papa con el queso regional oriado. Mi favorito. El burrito de machaca con su cachetada de frijol. Y queso. Y queso. El café de talega. Que son combinaciones que para nosotros son perfectas. Que para nosotros cumplen la función de alimentarnos. Pero también cumplen la función de enriquecernos. Porque a fin de cuentas, saborear a la orilla de carretera, hacia San Bartolo, hacia el norte. Esa taza de café humeante de talega con su burrito de frijol con queso o de machaca. O su empanada. Ya es parte de una tradición. Es un rito del sud californiano para el desayuno. Un ritual. Es un ritual. Exactamente. La cocina es rito. La cocina es costumbre. La cocina es tradición. Es amor. Y sobre todo hay algo muy particular. La gente que viene y que conoce la gastronomía de Baja California Sur y que pisa por primera vez Baja California Sur, conoce algo. La calidad es del sud californiano. Que eso es parte de la tradición, la costumbre y todo lo que enrolla esto acerca de los modos, los usos, las costumbres, las tradiciones. Sí, qué interesante. Y tiene toda la razón. El sud californiano y la sur californiana tienen todas esas características que les acabo de decir. Somos como muy buenos anfitriones. Como hacemos sentir en casa al turista. Así es. Pues bueno, seguimos entonces con las preguntas. ¿Qué influencias, nos platicaba hace ratito, que tenemos de culturas gastronómicas aquí, del mundo, aquí en Baja California Sur? Ok. Hay una parte muy importante. Sabemos que el corazón agrícola de Baja California Sur se gesta en Comondú. Y mucho del aporte económico que tuvo el estado en su momento fue en Comondú. Entonces, gran parte de la tradición alimentaria es de la cocina de rancho. Ok. Hay una influencia muy fuerte de platillos de esta zona. La machaca es una machaca representativa en todo el estado, pero en los Comondú era base de la alimentación de las personas, del hombre que se iba a trabajar y que le armaban su itacate de alimento preparado con una machaca, cebolla, chile y ajo. No tomate porque el tomate humedece la tortilla. Entonces, ya es parte de una tradición. Muchas personas preparan la machaca y demás. Pero cuando llega la parte económica, empieza a darse este proceso de comunicación a través de los ferries y empieza a llegar mucha gente, la cocina de Baja California Sur se empieza a englobar y enriquecerse con las aportaciones de muchos lados. Influencias chinas, influencias portuguesas, francesas, italianas, portuguesas son parte del enriquecimiento de la cocina. Pero también, como lo mencioné, gran parte del interior de la república, formas, costumbres, cuando la gente empieza a llegar de fuera al estado, empieza a enriquecerse ese proceso alimentario. Esa cadena alimentaria se empieza a enriquecer con ingredientes, se empieza a enriquecer con formas, con técnicas, con usos de los alimentos para poder transformarlo. Y empiezan a nacer platillos nuevos, que empieza a denominarse como la nueva cocina surcaliforniana. Es una nueva cocina surcaliforniana, pero gestada en la tradición, en el ingrediente y en la mano california. Pues bueno, chef, ¿cómo influye entonces la gastronomía en las tradiciones surcalifornianas? Cuando hablamos de tradición y comida, tenemos que hablar de la antropología gastronómica. La antropología gastronómica se encarga del estudio de los usos, las formas, esas costumbres que tenemos para poder realizar un rito de comida. Porque la comida es un rito. Y poder realizarlo va englobado toda la tradición. Voy a poner un ejemplo que siempre lo utilizo. Si nosotros comemos el frijol que nos prepara nuestra abuela y el frijol que nos prepara nuestra mamá, son completamente diferentes. Probamos el frijol en la carretera hacia los San José, probamos el frijol hacia el norte y sabe completamente diferente. Eso es parte de la tradición. La forma en que el alimento se prepara y se transforma para hacer un alimento y poder degustarlo. Entonces, cuando hablamos precisamente de qué forma influye, influye directamente en la sociedad, en todos los ámbitos económicos, sociales, políticos y demás. Todas las clases sociales han saboreado un burrito de machaca. Todas las clases sociales han probado, han tenido la oportunidad de probar una empanada. Entonces, la tradición está presente en todo momento. Desde el momento en que se selecciona el alimento, desde el momento en que se va a elaborar. Ahorita, en este breve espacio, platicábamos del cocido. Sí, el cocido de res, que lo conocemos de diferentes formas, en diferentes estados se conoce de diferentes formas. Aquí tiene un rito. Un rito muy particular. El cocido se prepara a la víspera. Y el poder pasar los ingredientes en orden para ir siguiendo todo un proceso es parte de una tradición. Sí, ciertos alimentos son utilizados. No pasa nada si yo como capirotada todo el año, pero la capirotada tiene cierta presencia, cierta temporada y demás. Es una tradición. Entonces, influyen directamente. Directamente. Las tradiciones están presentes en todo momento. Me encantan las tradiciones. Esperamos que no se pierda. Ese es un trabajo muy importante que hay que hacer. Sí, sí. Yo coincido en ese punto. Pues bueno, ¿qué trabajos se han realizado para preservar nuestras raíces gastronómicas? Bueno, a nivel nacional hay una asociación civil que viene trabajando enormemente para el rescate, la preservación, salvaguarda y la proyección de la cocina tradicional mexicana, que es el Conservatorio de la cultura gastronómica, que ha venido trabajando arduamente y hemos visto como referencia el impulso, el desarrollo y la participación que tiene a nivel internacional las cocinas de Oaxaca, las cocinas de Michoacán, las cocinas de Nayarit. Hay Veracruz, hay Veracruz, hay muchas cocinas, Yucatán, hay muchas cocinas que han venido apostando a este proceso de preservar, de rescatar, de salvaguardar las tradiciones gastronómicas. En el caso de Baja California Sur, he escuchado por ahí que se han hecho algunas actividades, pero necesitamos reforzar, necesitamos reforzar y dedicarle tiempo verdadero a este proceso de preservar. Lo mencioné hace un momento, la característica principal de la cocina de Baja California Sur es la mano California, más los ingredientes, más las técnicas, pero para que esto pueda tener una tradición, seguir todo un proceso de existencia, tenemos que darlo a conocer. Somos nosotros, nuestros jóvenes, los niños, los primeros que tienen que empaparse de todo esto para poder lograr ese trabajo de rescate. Y aquí entran todas las instancias, no nada más las instituciones o ciertos sectores, es un trabajo colectivo porque es parte de la cultura y la cultura se debe de transmitir, se debe de rescatar con el trabajo y el aporte de todos. Sí, no podemos dejarle al sistema educativo, pero tampoco al núcleo familiar, es todo un conjunto al Estado. Así es. Y sí, como usted lo comenta, siento que la semillita es sembrada desde la niñez. Exactamente. Inviten a los niños, mira si se prepara tal cosa. Sí, desgraciadamente usted tocó un tema muy importante, pero ya puede ser todo otro tema, pero la forma de alimentar son las costumbres, lo que estamos enseñando a los niños a alimentarse. Mmm, cierto, así es. Y pues bueno, ¿en qué sitios podemos disfrutar de esta gastronomía regional? Ok, el sector restaurantero en Baja California ha venido trabajando enormemente en este proceso. Hoy encontramos cocina tradicional en los mercados. Algunos restaurantes se han abocado a trabajar en una cocina regional, pero por lo general la mayoría de los restaurantes trabajan en una cocina subcaliforniana. No al 100%, pero sí una cocina subcaliforniana. Platillos muy característicos, este, el burrito, la machaca, las empanadas, pero realmente hay que trabajar en ello. Anteriormente había dos restaurantes que trabajaban enormemente en este proceso. Este, en el caso de la actividad turística, pues ha conllevado a que surjan los cabos como este centro económico muy fuerte del estado, que proyecta los manteles largos, los grandes restaurantes, que sí podemos encontrar platillos que son representativos de una cocina tradicional subcaliforniana, pero que no es al 100%, ¿sí? Ok. Entonces yo los invito a que conozcan los restaurantes de carretera, conozcan los restaurantes de mercado, porque ahí es donde vamos a encontrar una cocina tradicional. Sí, sí, es algo que debemos de buscar siempre, el fin de semana, el momento de acompañamiento con la familia, es importante visitar todos estos poblados, ¿verdad? Que no están tan lejos, están en escasos kilómetros y la experiencia puede ser realmente nutritiva, una gran experiencia al paladar y a la compañía, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la tradición, lo que hemos estado hablando. Sí. La forma de vender el alimento. Esos restaurantes de carretera muy famosos hacia el sur, tienen toda esa costumbre de poder dar el menú, hablar el menú, y esa forma de venderte es parte de una tradición, ¿sí? Y al escuchar esa gama de platillos y ver cómo los preparan, porque tienes ahí las cocinas abiertas en donde puedes verlo, es parte de esta antropología, el gusto, el aroma, la vista. De la vista nace el amor. Con todos los sentidos, ¿no? Así es. Bueno, y para culminar con esta entrevista, con esta charla que se fue rapidísima, vamos a cerrar con esta pregunta que ya lo veníamos platicando, ¿por qué es importante preservar nuestras costumbres culinarias? La cultura es parte fundamental del desarrollo de los seres humanos. Y al momento en que nosotros transmitimos lo que nuestros antepasados hicieron, lo que nosotros hoy estamos haciendo, lo que quizás los niños, los jóvenes puedan hacer, es parte de un... es un gran baluarte, es un gran tesoro, la costumbre, la forma, el cómo se hace, el cómo se prepara, la técnica utilizada, el equipo necesario para elaborar ese alimento. Todo es parte de un proceso. Y el darlo a conocer es parte de la preservación de los seres humanos. Por eso es importante. Es importante darlo a conocer. Excelente, la difusión, ¿verdad? La difusión y que se conozca en todos lados, ¿eh? Porque cuando hablamos de costumbre, de alimento, de tradición, de una cocina tan importante como es la cocina de Baja California Sur, esto puede darse a conocer al mundo entero. Hay mucho que dar a conocer. Hay mucho que dar a conocer. Muchas recetas, muchos ingredientes. Sí. Pues esperemos que, bueno, este es un granito de arena, el que está haciendo el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, pues, para tocar estos temas y esperamos que repliquen muchas otras más instancias, otras empresas que puedan también interesarse en la cocina sudcaliforniana. Claro que sí. Un llamado. Un llamado para que volteen a ver la importancia. Así es. Pues muchísimas gracias, chef, por esta aceptación a esta charla. Queda también la invitación ahí sobre la mesa para después platicar de otras, de otros temas que, como usted lo dice, es muy amplia. Este, hay mucha tela de dónde cortar. Así es. Muchas gracias. Pues bueno, sería todo sobre este tema que fue la historia de la gastronomía sudcaliforniana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión de La Historia en Cápsulas. Buenas tardes. La Historia en Cápsulas Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Gracias.